A mi playa nadie ve, estoy solo frente a Mi calor, mi guitarra, y una red para la pista Por las noches yo le canto a la brisa que al palmar Y a la luna que ilumina mi princesa y mi terapia Esperando que hace a ti, de mi vida el gran señor Y dejar la playa solar y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi calor, mi guitarra, y una red para la pista Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi princesa y mi terapia Esperando que hace a ti, de mi vida el gran señor Y dejar la playa solar y reunirme con mi amor Manos arriba, todos, todas, las femeninas que onda Vamos saludando a la raza que tenemos allá al fondo, al fondo, saludos Para todos ustedes, bienvenidos Donde quiera, donde quiera que te encuentres Los que van llegando allá al fondo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?